El campus más moderno y funcional de la costa ecuatoriana. Más de 70 carreras en 10 facultades, modernos laboratorios, infraestructura educativa y excelencia académica son la base del aprendizaje en la UES. Son casi 4 años desde que tomé la decisión de estudiar Derecho. Una carrera que requiere vocación y así también trabajo duro, sacrificio y mucho esfuerzo, pero que no tarda en retribuirlo con importantes gratificaciones. Hoy puedo decir con pleno conocimiento de causa y mucha satisfacción que no nos equivocamos. Quienes egresemos de la UES no seremos estudiantes con un título, sino verdaderos profesionales. Pensando en los distintos mercados, la UES ofrece múltiples especializaciones en todas sus facultades. Aquí no solo aprendo a actuar, sino también a dirigir y administrar mis propias producciones. Nuestras instalaciones son completas y tenemos fácil acceso a todos los productos que utilizamos diariamente. Contamos con muchas horas de práctica que son activas y dinámicas. Esto me brinda una formación no solamente teórica. El periodismo es mi pasión. Actualmente trabajo como presentadora en un medio de comunicación y me siento muy feliz de poder emplear en él todo lo que aprendo aquí en mis clases. La UES cuenta con un alto nivel de estructura organizacional y rigor académico, creando un ambiente propicio para enfrentar los retos del mercado laboral. En la Escuela de Marketing y Publicidad me dan una visión estratégica que me permite equilibrar diseño, creatividad y rentabilidad. Con esto podemos desarrollar habilidades profesionales altamente competitivas que nos aseguran un lugar en el mercado nacional e internacional. Encontré en la Universidad Pormeo un concurso intercolegial de programación. Cuando llegué aquí me impresionó la infraestructura, la tecnología, los laboratorios que están completamente equipados. Y esa fue mi decisión, por eso escogí la UES. Como estudiante de la Escuela de Medicina, mi formación profesional está encaminada hacia la excelencia y la investigación. Contar con laboratorios de primer nivel, convenios con las universidades más prestigiosas del mundo y profesores altamente calificados, que asegura mi futuro como médico y profesional. Nuestros profesores están altamente capacitados, poseen títulos de cuarto nivel, ayudan a desarrollar en sus alumnos habilidades, capacidades y valores, que nos ayudan a desenvolvernos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida profesional. Hoy, más que nunca, hacen falta profesionales que estén conscientes sobre el impacto que el ser humano causa en el entorno y que velen por el medio ambiente. Mi universidad me permite aprender sobre los recursos y la biodiversidad que nuestro país posee, para aprovecharlos de una manera sustentable y no afectando el delicado balance natural. Escogí estudiar Psicología Clínica, ya que aquí nos forman con las diferentes corrientes y perspectivas para analizar la conducta humana. Además, con el año de práctica, podemos aplicar toda la teoría que hemos aprendido. La arquitectura es lo que más me gusta. Y sé que cuando me gradúe, voy a trabajar en lo mío. Mis compañeros graduados ya están trabajando en las mejores empresas del país, o tienen la suya propia, gracias a todo lo que hemos aprendido aquí. Estudiar en la Escuela de Ingeniería Civil de la U.S. me permitirá ser un profesional internacionalmente competitivo, formado en valores y con una educación suficientemente actualizada, acorde a las necesidades del mercado laboral. El ritmo de vida que llevo, los constantes viajes y las reuniones de trabajo, me han impedido seguir con mis estudios regulares. Pero esto ya no es un problema para mí, porque la División de Educación a Distancia de la U.S. me permite continuar mis estudios sin importar donde me encuentre. Gracias a la tecnología y al constante apoyo de mis profesores, puedo decir que la educación en la U.S. no tiene distancias. La Universidad Espíritu Santo en Guayaquil es una universidad de calidad y excelencia internacional. Nuestros alumnos tienen las opciones de visitar y estudiar en muchos países y a la vez volver y continuar sus estudios con profesores nacionales, tanto como internacionales, aquí en San Borondón. Nosotros ofrecemos una garantía de calidad internacional en este mundo globalizado. Más de 80 convenios suscritos con instituciones de educación superior alrededor del mundo. Uno de los más importantes herramientas que nuestra universidad nos da es el programa de carreras internacionales que nos permite estudiar en inglés con los profesores internacionales. Fue fortaleza de obtener una universidad de U.S. y tuviera la oportunidad de ir a estudiar en la Universidad de Cranston, Pensilvania. Formamos profesionales socialmente responsables, conscientes de sus deberes con la comunidad que los rodea. Somos una universidad enfocada en preparar emprendedores. La Cámara Empresarial U.S. me ha permitido conocer jóvenes emprendedores que comparten mi visión, con lo cual hemos podido intercambiar conceptos de nuevos negocios y hacer patria a través de la generación de empleo. Nuestro campus deportivo ofrece a alumnos y exalumnos la posibilidad de desarrollarse en diferentes disciplinas. El deporte es muy importante para mí. Me ayuda a mantenerme relajado y en forma. Aquí en la U.S. contamos con instalaciones de primera para la práctica de mi deporte favorito. Somos líderes en brindar la más amplia gama de servicios estudiantiles. Somos líderes en brindar la más amplia gama de servicios estudiantiles. naturaleza, lo cual crea un ambiente propicio para compartir un momento ameno con mis compañeros y mis amigos. Esta es la UES, Universidad Espíritu Santo. Has podido apreciar su infraestructura, su ambiente, su tecnología y el testimonio estudiantil. Non progresar es retroceder, una filosofía de vida para los profesionales del siglo XXI. Gracias por ver el video.